En la Escuela Nacional de Comercio Nº 12, Juan XXIII de esta capital, se procedió a imponer el nombre de los congresistas de 1816 a las aulas recientemente construidas con el aporte de la cooperadora de padres, como adhesión al sesquicentenario de la Declaración de la Independencia. Con tal motivo se realizó una solemne ceremonia en el patio de la escuela con asistencia de autoridades nacionales, miembros del personal docente del establecimiento y alumnos. El ministro del Interior, doctor Juan Palmero, destacó la importancia del acto en su carácter de presidente de la Comisión Nacional Ejecutiva del sesquicentenario del Congreso de Tucumán. Cominista de Comercio Nº 14, foototypista de submerDcastrón 15, foototypista de вокill terminals, y con su carácter de la Comisión Nacional de거야, Tout.... Gracias por ver el video